Nicaragua firmó el lunes el Acuerdo de París sobre el cambio climático al que inicialmente se había negado a adherir. La rúbrica deja a Estados Unidos y Siria como los únicos países al margen del pacto adoptado en 2015 en la capital francesa. Hace dos años, el país centroamericano se abstuvo de firmar el pacto por considerarlo insuficiente para reducir los efectos del calentamiento global. Pero revirtió su posición porque es el único instrumento que permite en la actualidad unir esfuerzos para reducir los efectos del cambio climático, según señaló un comunicado del gobierno. La adhesión de Nicaragua se produce semanas después del paso de la tormenta tropical Nate, que dejó 15 muertos en el país y volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de Centroamérica a los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un mayor incremento de la temperatura del planeta.